Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del mítico Renault 4 que ahora va a volver también como un SUV 100% eléctrico y bueno, después del Renault 5 otro gran regreso 100% electrificado será del mítico 4L que va a emplear obviamente la plataforma CMFVEB del grupo Galo y con un diseño también neoretro y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el famoso 4 latas está listo para regresar en esta nueva era para Renault siguiendo obviamente al Renault 5 este año el modelo original cumple 60 años de existencia y se espera que el aniversario finalice con el anuncio de una nueva versión para el siglo XXI y bueno, su estreno podría producirse en el año 2025 equipando la nueva plataforma CMFVEB bueno, desde que comenzara esta nueva era de Renault con la llegada de Luca de Meo a la dirección de la compañía francesa ha quedado claro que la marca automotriz del rombo está dispuesta a rescatar lo mejor de su legado para adentrarse en el futuro electrificado y bueno, así no lo dejó claro la nueva estética que trajo por ejemplo su nuevo logotipo por ejemplo el llamativo Renault 5 Prototype que enamoró a todo el mundo y bueno y después de un éxito como este que viene porque parece ser que un regreso de otro modelo legendario de la marca nada menos que el Renault 4 que al parecer también va a aterrizar como una atractiva propuesta eléctrica con estilo neorretro recurriendo a un algo más modernizado formato SUV la explicación para esta nueva apuesta todavía no está confirmada de manera oficial y es que el mítico 4 latas cumple este mismo año nada más y nada menos que 60 años de existencia y bueno, un aniversario que la compañía Renault no está dispuesta a pasar por alto de hecho prepara un completo calendario de celebraciones y eventos que ha ido calentando a través de sus cuentas oficiales de redes sociales incluso con la presentación de un logotipo especial para este semejante aniversario lo que deja clara la intención de la marca Renault de tomárselo bastante en serio tanto como para traer alguna sorpresa en forma de un nuevo modelo conceptual así lo sostiene sobre todo la reconocida página web francesa El Argus que ya adelanta que efectivamente y como ya ocurriera con el Renault 5 se tendrá bastante pronto el Renault 4L para el siglo XXI e incluso se dice que va a llegar esta vez con una carrocería estilo SUV que parece encajar perfectamente bien con la filosofía del modelo original eso sí, con un ligero toque neorretro muy similar al ya visto Renault 5 Prototype que la gente de Top Electric SUV imaginó en el render que ya se puede ver encabezando este artículo noticioso se trata de hecho de un diseño que respeta bastante la filosofía del vehículo original con una carrocería levantada y una parte frontal bastante vertical con una especie de parrilla que se fusiona con los faros y el nuevo logotipo del rombo formado por una pieza horizontal bastante minimalista el punto más moderno lo ponen aspectos como sus marcados, guardabarros, su línea de color rojo que sale del pilar A y recorre todo el techo con barras por equipaje que vienen incluidas en su carrocería bicolor o su moderna llanta de color oscuro bueno, según apunta, este nuevo crossover va a llegar sobre la base de la nueva plataforma llamada CMFVEB del Grupo Galo que también va a ampliar la nueva versión del Renault 5 acompañado también de una batería LFP de litio ferrofosfato así va a comenzar esta nueva oleada de modelos neoretro totalmente eléctricos que va a comenzar el Renault 5 con su lanzamiento en el año 2023 mientras que para el nuevo Renault 4 su versión de producción tendrá que esperar hasta el año 2025 hay que, como se dice, todavía Renault no confirmó nada pero los numerosos informes que surgieron aseguraron las intenciones de la firma automotriz Gala así como el hecho de que la propia marca está poniendo a su clásico en la palestra de nuevo con anuncios y esta serie de eventos por su aniversario número 60 que dan a entender que están preparando su regreso de la mejor manera posible para causar el mayor impacto aparte, el completo calendario Renault para este 2021 que la publicación muestra el completo se extiende hasta noviembre de este presente año donde señala que la automotriz francesa tiene otra sorpresa reservada para el público lo que según indica podría ser una última traca para este cumpleaños bastante especial con el anuncio de un nuevo vehículo en todo caso, todo se apunta a que se va a ver durante este año 2021 sería todavía una versión concept pero que servirá para anticipar esa versión de producción que va a entrar dentro de un disputado segmento VSUV para disputarse el protagonismo con otros modelos 100% eléctricos como el Peugeot E2008, el Opel Mocha E habrá que esperar, atentos a lo que vaya mostrando la marca Renault y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!